hola qué tal amigos y bienvenidos al cuartel general de saliván bienvenidos a philoglory empires estamos jugando con roma esta campaña interesante en el que ya nos hemos extendido prácticamente por toda italia es que de aquí brucia que brucia pues de momento son neutrales hacia nosotros parece que están construyendo una ciudad bastante próspera a nivel sanitario y de producción de inventos que están haciendo una bola que tiene nuestra relación con ellos es de cero básicamente no tenemos relación ninguna interesante con ellos y están en guerra con cartago de momento no es un objetivo de campaña así que no nos vamos a meter ya sabéis que si invadimos regiones que no son objetivos de campaña nos sube la decadencia por la extensión excesiva de la facción y por qué no podemos entrar falta de derechos de paso a claro si es que yo vamos pero es que eso me lo habéis quitado a mí cachondos eso era mío así que me vais a devolver red y el completado aunque yo os digo que que necesitamos es que vamos a tener hambruna aquí vamos a tener de todo macho fijaos que trasladando todos sólo subimos cuatro puntos trasladando todo nada vamos a vamos a intentar hacer un campo de lino porque es que aquí hacen falta alimentos ya yo no sé por qué taurini es tan 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 pobre no sé nueva población en arnus fijaos como ya estamos aumentando el grado de manpower rápidamente hogar de preceptor completado perfecto eso significa que tenemos descenso de decadencia muy 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 interesante también para nosotros aquí en infraestructura debería ser potente bien para producir alimentos producimos pescados y no podemos comerciar con velas a ver estamos viendo infraestructura justo el carrocero da nueve de infraestructura desde la madera pues ya tenemos mucha muchos edificios de infraestructura no sé para qué necesitamos más pero bueno sea como fuere vamos a meter una tribuna oratoria a la tribuna oratoria carrocero completado en roma ya tenemos más infraestructura por lo tanto vamos con un rancho casa de juego de luego no el usurero tampoco vamos a meter agua limpia que en roma es imprescindible vale que hemos terminado de construir también vamos a hacer el puerto mejorado el herbolario casa de juego y esto que es pozos anda interesante resistencia de sedio también da nivel 2 de agrícola tenemos mucha producción agrícola así que vamos a meter joder me gustaría no vamos a reciclar porque aquí me gustaría meter otro tipo de edificios la verdad vale aquí sigue sin pacificarse vale los raietis están con han conquistado los bollos el partido ha sido han sido asesinados mientras dormía parece que por veneno tela espera espera quiero ver eso otra vez los patricios han sido asesinados mientras dormían o sea que ya no hay oposición por parte de los patricios que eran los que estaban antes los optimates vienen a saco vale disponible un ejército vale hemos construido más edificios el saladero no no era aquí ah bueno parece que ya nos hemos puesto en marcha el volario el saladero también aquí saneamiento ya estamos reciclando ya estamos reciclando bueno se está declarando la guerra en el siguiente turno se termina de declarar así que vamos a pasar hacia adelante no nos han dicho nada de las decisiones que habíamos tomado vale estamos subiendo en cultura o reduciendo la decadencia una de dos los belgas dicen que sí siendo tan guerrilleros como son Roma es abiertamente hostil hacia los etruscos perfecto para adentro y la guarnición tiene un nivel de 32 vale va a ser una batalla que va a haber que jugar en filo glorioso no hay decisión mejora tus estilos para que construyan mejores barcos recompensa extra de puntos de legado el partido de los optimates os fiáis demasiado de la espada y todos sabemos que etruscos no serán nuestra última víctima no entiendo el mensaje que a los celtas no les gusta que ataquemos a los etruscos entiendo campo de cáñamo terminado aquí es este no de cáñamo si vale que es esto tienda de delicias dinero y cultura que más quiero tenemos que importar algunos de los de los elementos pero bueno puede ser interesante y el teatro vamos a hacer la tienda de delicias que ahora mismo de dinero estamos bien población nueva antiberius agua limpia en roma perfecto el campo de cáñamo estaría muy bien hacerlo pero también la pesquería la página no tenemos capacidad de hacer velas depósito de armas pues mira vamos a empezar a hacer más edificios militares en roma porque van a hacer falta armería la verdad es que en roma nos está faltando un teatro romano por supuesto de hecho vamos a meter esclavos aquí a construir ese teatro los esclavos por favor fuera de aquí que aquí no pintéis nada muchos esclavos tenemos demasiados esclavos a lo mejor en roma redil completado en neapolis es el momento de hacer rutinería arquería vamos a hacer una arquería y vamos a meter un aumento de la infraestructura para acelerar esa producción nueva población en afidus perfecto que están todavía reciclando adiós que pasa aquí cosa rara vamos a ver lo he dejado igual que estaba esto yo que sé yo que sé muchacho venga rapidito lucania fue asaltada por brucia pero que me estás contando pensé que brucia eran gente un poco decente pues luego luego veremos a ver que hacemos con vosotros cuáles son nuestros objetivos ahora mismo por cierto bueno pues puesto ese en masilia también es objetivo y la capital de dalmacia también parece que es un objetivo bueno sea como sea vamos a llevar a cabo ya la batalla contra los etruscos que nos han salido ahí de los esclavos inaceptable por cierto vamos a ver el informe aquí los esclavos vuelven a ganar y aquí sí que vamos a llevar a cabo una batalla exportada sobre escribimos la batalla que teníamos contra los etruscos y nos vamos a filogloridos muy bien pues ya estamos aquí las condiciones de victoria son las de siempre dos generales podemos añadir bien tenemos aquí una extensión enorme a la que sí nos podemos meter qué campo de batalla más curioso qué campo de batalla más curioso aquí sí que hay que darle un poco al coco evidentemente en el terreno accidentado este no nos vamos a meter ni de broma yo creo que el combate debería ir enfocado a esta región con unidades ligeras por estos flancos vale pero tenemos que asignar un par de generales bien uno de ellos va a ir puesto aquí y otro de ellos aquí por ejemplo vale esta vez prescindimos de los triari para enfocar eso vale bueno pues vamos a vamos a ubicar las legiones principales de choque ya os digo que el combate va a ir directamente sobre toda esta zona vale la caballería se va a mover mejor por aquí yo creo vale unidades ligeras como os digo lo diría es que se muevan por aquí y por aquí no recuerdo haber jugado una batalla con una posibilidad de extensión tan tan importante como esta estoy sorprendido vale los triari van a ir aquí en reserva por si nos atacaran las caballerías enemigas y un poquito alguna en la espalda también así de reserva pues me parece que this is it y la caballería nuestra pues me sabes que la caballería vamos a ponerla por aquí que no estoy muy seguro depende un poco de como de como nos vengan ahora finalizamos el turno vale ellos tienen toda infantería media que en teoría no se va a ver afectada por el terreno accidentado y nosotros pues nada vamos a fíjate que sí que traen aquí la caballería o sea que menos mal tienen aquí falanges de triari vale nuestros triari también son falange no no nos lo hará como falange es una cosa rara esto falange esto nos da ley bueno infantería pesada la infantería pesada está toda concentrada aquí evidentemente para cubrir la parte media la infantería regular aquí tenemos a los generales que son guardia de palacio son infantería muy gorda esta pero bueno vamos a intentar enfocar nuestro ataque a este flanco y protegernos con el con el terreno accidentado aquí un poquito con las unidades ligeras bien así que para ello de momento nos vamos a ir moviendo hacia adelante como siempre los generales puestos manualmente por el motivo que sea no entran dentro del avance del grupo así que avanzamos con lo demás y nuestra caballería vamos trayendo hacia este lado esto también es guardia de palacio cuidado aquí en número nos superan en número nos superan vamos a tener que hacer una pausa para esperar al resto de las unidades vamos a avanzar por ahí tímidamente y por aquí ampliamente vale solo tú por favor por este lado vamos a ser un poco conservadores y nuestra caballería pues si que se va a ir moviendo por aquí y vamos a tener que mandar triaris hacia aquel flanco los de reserva y a ver que pasa nada ellos deciden lo malo es que si se esperan va a quedar este frente abierto eso nosotros vamos a ir avanzando todo ahora se igualarán las posiciones y por aquí nos vamos a ir moviendo no pensé yo que se fueran a defender tan tan descaradamente vale empiezan a moverse porque son tan numerosos ellos la verdad es que no tienen no tienen unidades de proyectil ese es el tema también hay que intentar aprovecharse de ese de ese hecho las unidades de proyectil vale así que dicho y hecho vamos a bien vamos a empezar a atacar aquí a esta guardia de palacio no se si había para gran cosa pero nuestra obligación es machacar todo lo que podamos intentar hacer todo el daño posible ahora que está lejos pues ya digo que por número esta batalla va a ser complicada es la mejor demostración de que de que el factor este de el factor de de la potencia del ejército de la fuerza del ejército es totalmente abstracta y por supuesto hay que apresurarse en atacar pero evidentemente en en igualdad vamos a mover todo para allá y los tria hay que se queden aquí de momento vale vamos a empezar ya también a hacer daño por aquí esto es una infantería pesada sanita la causa es causar bajas ahora en la mayor abundancia posible esta es una unidad de las débiles la caballería vamos a ponerla aquí de momento un poquito atenta a ver que sucede pero no vamos a avanzarla mucho vale no se va a hacer esperar el tema por lo que veo anda y esto es porque nos han pillado por menuda gracia menuda gracia vale vamos a intentar poder despreocuparnos de de alguna unidad de estas débiles antes de cohesión no se hace esperar conseguimos ya desorganizarles un poquito ni aquí si me he dicho entrar en un accidentado ya veis que se se desordenan así que no podemos hacer eso tenemos que ponernos aquí y presentar batalla desde este lado vamos a traer todos los refuerzos que tengamos a disposición desde allí aquí vamos a intentar seguir machacando a al general Zuzer que parece que de momento se deja matar bastante bien y vamos a avanzar la caballería como os digo de momento ahí prudente estos evidentemente no tenían ninguna posibilidad ah y me he dejado sin disparar unos velitos ahí arriba que pena estos están en terreno hostia la caballería por ahí también batalla complicada va a ser esta batalla complicada en fin sea como sea todo vendrá en el siguiente turno caballería noble nosotros en el siguiente turno amigos muchas gracias espero que os esté gustando la serie espero que os esté gustando el juego y nos vemos en el siguiente episodio no me faltéis no me faltéis no me faltéis